Hola mis pequeños diablitos, hoy antes de empezar el gameplay quería deciros una cosita, bueno más bien quería enseñaros una cosita y es esta camiseta tan mona que tengo, así como veis es el monstruo de las galletitas con la galletita de Rick que pone amistades peligrosas yo os voy a decir la verdad, yo para estas cosas soy muy rarita porque es que me gustan este tipo de camisetas a mi me encantan este tipo de camisetas y diréis, y donde has conseguido? si queréis una como la mía solamente tendréis que entrar en la página de Pampling, os lo dejaré en la descripción y aparte tenéis un pequeño premio que es un código de descuento, un 10% de descuento en cualquier compra sea la que sea la más mínima que os van a descontar, 10% con el código DRAGONA os lo voy a dejar también en la descripción, os ponéis en el código de descuento a finalizar la compra DRAGONA, DRAGONA y ahí os van a descontar un 10% pero no solamente quiero ser esta camiseta sabéis que a mi también me gusta mucho Iron Man bueno, no se me ve nada por el cuarto pero bueno, yo soy una aficionada a Iron Man y aquí hay una camiseta también, a ver, la voy a abrir del todo para que se vea vale, se ve bien, se ve bien verdad? si, se ve perfecta, veis? la generación de Iron Man, así va creciendo mirad, que chulada me encantan estas camisetas y la verdad es que no me arrepiento nada de tenerlas aquí me las pondré siempre para hacer el loquillo para grabar con ellas o para lo que sea porque yo digo, son bonisísimas de la muerte me encantan estas camisetas ya sabéis, os dejo en la descripción la página de Pampling podéis entrar, comprar todas las camisetas que queráis vais a ver que está de re chupete con el código de descuento DRAGONA al final tendréis un 10% de descuento así que aprovechad las oportunidades y ahora nos vamos a poner a grabar la señorita Emily once to play con las amistades peligrosas puestas vale, diablitos, pues aquí estamos ya con la señorita Emily vamos a empezar la noche creo que de 3 a 4 porque, os digo, tengo un problema con la cámara del PC porque cuando entro en este juego no me la graba no sé por qué, así que tengo que grabar con otra cámara aparte, es algo muy extraño que todavía no sé por qué y ahora nos vamos a geñar de miedo aquí y perdón por la palabra de 3 a 4 tenemos que aguantar no sé todavía cómo va estoy con la duda voy a bajar un poco el volumen porque me va a dejar suerte la campanada a ver antes de nada, luz luces vamos andando normales el sol me está reflejando un montón en la pantalla recordar que cuando me refleja no distingo apenas nada ¿dónde está? ¿dónde está la hija? me va a asustar ya no sé dónde estás tía no la miro no la miro tengo el problema este del sol que ya lo veis aquí me está reflejando en plena pantalla y no veo a la señorita Kiki estoy cagada luces si está encendida por favor no me apague las luces te lo suplico está encendida está encendida vale no me muevo no me muevo no me he movido no voy a levantar las manos tampoco a ver necesito distinguir bien bien de sobra y a la próxima creo que lo voy a grabar más tarde está aquí abajo ¿no? ¿por qué se me apaga mi luz? está aquí abajo malita que eres muy malita con la madre que me trajo ¿por qué salen tan seguidos y están juntos? ¿son primos hermanos o qué? ¿qué tocas oye? ¿qué estás tocando? maldito sea el payaso pervertido vale Kiki vete vale nos vamos por aquí yo no quiero el ventriloco ¿dónde está? yo no quiero el ventriloco a mí traerme los que queráis menos el ventriloco ese por favor os lo suplico el de la manita en el culo no os lo rolo ay Dios mío la puerta Kiki te puedes ir por favor por favor vete por favor vete vete no quiero verte vete vete pero ¿por qué me apagas todas las luces cuando te vas chiquilla? déjame las luces se han encendido ¿eh? que estabas aquí la madre que la trajo tío pero si no llego a girar ya pierdo directamente primero se va al payaso y esta aún sigue aquí Kiki vete Kiki vete Kiki vete Kiki vete por favor vete te puedes ir gracias juraría que no voy a correr porque cada vez que corro me viene el ventriloco ese detrás juraría que la señorita Kiki se había marchado pero resulta que apareció detrás mía como si fuera no sé no sé es algo muy extraño me da miedo andar por el resto de la casa las cosas como son yo creo que ya ya me estoy acostumbrando a que me asuste es lo que os digo quiero a todos como es a él os quiero a todos yo al payaso lo abrazaría Kiki le abrazaría pero a él lo mataría aunque ya está muerto pero bueno lo volvería a matar otra vez vamos a intentarlo de nuevo tocan las campanadas no me apaguéis las luces yo me quedo aquí ya por si acaso ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? ya me he movido no vete que me sientas la luz tengo miedo pero que suena como si me lo hubieran apagado aquí y en realidad no me lo han apagado aquí están por el resto de la casa lo sé pero es que esto se está empezando a complicar bastante tengo miedo horrible y me va a asustar el payaso y no sé dónde está Kiki ¿qué hago? o sea me viene el ventrilo lo tengo que echar a correr me aparece el payaso no me puedo mover y Kiki ¿qué hago? no que se está complicando la cosa ¿no? a ver vamos a intentarlo otra vez de nuevo amistades peligrosas ¿veis lo que pasa? que te metes con amistades peligrosas aquí tengo amigos muñecos fantasmas mi cabeza mi cabeza con las campanas te he visto perra del infierno la verdad es que la he echado de menos estuve sin verla un tiempo la he echado mucho de menos Kiki no me gustan nada las muñecas de porcelana os lo prometo no me gustan absolutamente nada las muñecas de porcelana recuerdo que por mi comunidad me habían regalado un par de ellas que odio los tenía y creo que mi madre aún la sigue teniendo y ya me han pasado años madre mía las odio se cae ¿os imagináis que me aparecen a mí las muñecas de porcelana así en la habitación? no me he movido creo enciéndete a partir dos veces de golpe en la noche se pone hardcore no quiero o si no se lo que quiero en realidad ¿dónde está? juraría que no me muevo ya venga aquí no hay nada abridme las puertas y no me apagáis las luces por vuestra madre por favor os lo suplico no me apagáis las luces siéntate odita seas yo me vengo a la zona más segura para mi la zona no 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 ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde estás? ¿dónde estás? oh que asusto no 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 ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Dios mío es que no podía hacer nada así que Kiki me está mirando y este me sigue y no puedo hacer nada paso lo voy a dejar aquí es que tengo tengo por mi vida tengo por mi vida bueno de momento creo que voy a dejar esta noche aquí porque el corazón ya me empieza a ir y me está dando un poco de miedo así que diablitos aconsejarme lo que queráis por los comentarios ¿sabéis? ¿sabéis qué? acepto todo tipo de críticas acepto todo tipo de críticas y comentarios buenos por favor pero en plan tienes que hacer esto lo otro tal porque si me aparece el payaso que no me puedo mover Kiki tengo que mirar para ella el ventriloco que tengo que correr no sé lo que hago así que dejadme en los comentarios por favor si os ha gustado compartidlo con estos amigos y si no os ha gustado compartidlo con estos enemigos chao chao y la música que siempre está igual tío que está imposible chao chao ¡Suscríbete!